Después de un cordial saludo a mi pueblo y a la gente que me escucha, aprovecho la oportunidad que se me brinda por este medio. Primero, para darles las gracias a Dios Todopoderoso, a mi madre y a mi familia. Segundo, para agradecer al Partido Reformista Social Cristiano por permitirme y darme la oportunidad en su momento de presidirlo. Agradezco a cada uno o a cada una de las personas que tuvo que ver para yo llegar a esa posición. En lo personal y en lo político, agradezco al ingeniero Ramón Rogelio Genao por permitirme apoyarlo en su reelección, la cual resultó victorioso, y a los demás miembros y altos dirigentes del partido. Agradezco a mi primo Rafael Augusto Collado por ayudarme a que el partido bajo mi presidencia pudiera sacar más de 4.300 votos en los comicios pasados, en el casco urbano. Después de esto, quiero comunicar la irrevocable decisión de renunciar primero a la presidencia y luego al directorio municipal del Partido Reformista Social Cristiano, organización a la cual mi familia y un servidor le sirvió toda la vida. Gracias a Dios, con la frente en alto, sirviéndole con tiempo, trabajo, recursos económicos, muchas veces hasta quedarnos sin nada. Una muestra de esto fue mi padre. Parto de este puerto con mi tripulación hacia aguas más tranquilas y seguro detrás de mí irán cientos de personas con los mismos ideales y principios, personas a las cuales yo he apoyado y hoy me han reiterado su apoyo. A partir de este momento, asumo mi compromiso de trabajar noche y día incansablemente por la candidatura del doctor Reinaldo Párez Pérez. Considero que el PLD lo ha hecho bien, lo está haciendo bien y lo seguirá haciendo bien. Entiendo que el doctor Reinaldo Párez Pérez forma parte de una nueva generación de políticos honestos y su principal compromiso está vinculado con el bien social y con el bienestar colectivo. Cito al doctor Joaquín Balaguer, no hay fuerza que pueda detener a un pueblo cuando ha decidido forjar su propio destino. Como persona pensante, sé que la física dice que a toda acción corresponde una reacción de mayor o igual intensidad. A mis adversarios y personas que quizás no les moleste esta decisión, les decimos que estamos preparados. Y cito al doctor Balaguer otra vez, para enfrentarlos unos a uno como caballeros o a todos juntos como malandrines. Soy hijo de esta tierra fértil, me vio nacer. He vivido toda mi vida frente al parque de Constanza, centro de la ciudad. Y mi residencia y mi domicilio todavía continúan ahí. Como decía nuestro maestro Jesús, quien tenga oídos que escuche. Para terminar, me duele mencionar a un hermano perdido a destiempo, mi hermano Roberto Adames, que le hubiese gustado que yo terminara con esta frase del comandante cubano Fidel Castro. Si salgo, llego. Si llego, entro. Y si entro, venzo. Muchas gracias.